Tanto lo importante es grabada y después no hay problema. Entonces, la vez anterior se estaba viendo la evolución de Estela Masivas. Y cómo se le pasa mal. Un buen ejemplo es esta cadena, que no es uno que se le está pasando mal, pero es un objeto extremadamente particular, bastante massivo. Como también, digamos, la idea inicial era de 150-250 de la masa solar. La incertidumbre es bastante grande, que ha perdido un 30, alguno de 650. Bueno, digamos, el efecto es que simplemente para ejecutar su envelope ha causado todo esto. Y, digamos, esto es en la historia. Como se ha observado, hubo una cierta velocidad. Más o menos, histórico, magnitud 2, 3, subió hasta el menos uno, bajó, después, esto es cuando ha formado la homúnculus, y después ha regresado a subir. Más o menos una cierta velocidad está volviendo a regresar. Más o menos, entonces, es una estrella que evoluciona bastante rápida, de consecuencia. Y es bastante interesante para la manera. Como se decía, la... digamos, la Estela Masivas, que es mayor de aquel 8 o 10, podemos decir, Más Solares, a una evolución bastante rápida, con una formación internamente bastante inestable, porque ha una radiación extremamente fuerte. Quiere decir que, de consecuencia, la radiación es bastante cerca del lambda de Huntington, que causa presenta una evolución mayor de un 20 o 30 masas solares y perde el estado de una cierta cantidad de masa externa. ¿Cómo puede hacer esta carina? No estoy seguro de que fuera una evolución de la evolución, porque se observa un objeto, y, además, no tan directamente, porque está dentro de la zona nebulosa y, de consecuencia, hay su posición. Y, además, la radiación es muy energética, porque la estrella es generalmente muy cálida. Vamos ver. Vamos ver la... no, no, esto... Temperatura que generalmente va a 30.000 Kelvin a la superfície internamente y a bastante más, como si hubiera visto anteriormente una estrella ya de 10 que tiene una temperatura de 30. Continúa a crecer mantenendose casi hasta la superfície o cuando la superfície bastante bien calida. Esto comporta que obviamente la producción de parejas de varios tipos es bastante fácil en el interior. Cuando Perón llega a la última fase de la vida, entonces a producir... el... la... pasa la producción del carbonio. Esto inicialmente puede ser 25 años, ya a los días, solo que son masivas, queman el carbonio, pasa de neón, oxígeno... seguramente una vez que quema el carbonio facilmente va hasta el final, produciendo un core de idroteno inerte, porque, digamos, la... como hemos visto, la binding energy no permite más de... una fusión de producir energía, mas simplemente la absorbe. De consecuencia es un proceso que se trae del chino. Entonces, obtenemos que, de consecuencia, vamos a tener un núcleo, un core de hierro, y, digamos, una temperatura bastante elevada, generalmente a este punto es 3, 5 GHz. De consecuencia, el núcleo para, es inerte, no hace reacciones, de consecuencia, no está... perde parte del sostenimiento, de la parte de la energía que puede sostenerte la radiación que produce, comienza la contracción, y, de ahí, digamos, todo va a un colapso. Todo el proceso que hay dentro va a un colapso. Entonces, el colapso, la densidad crece, de consecuencia, que lo que obtengo es que pasamos de una densidad... la gas ideal pasa a ser degenerado, el núcleo de genera. Después, colapsando, contraendose, se vuelve del degenerato relativista, que va a hacer un, digamos, a peorar porque antes era que la pressión era proporcionada la densidad a 5 tercios, y después pasa a ser proporcionada la densidad a 4 tercios. ¿Qué quiere decir? Uno, que el gamma, cuá, el 5 tercios, es estable, y cuá, el 4 tercios, justo, son instabilidades. De hecho, acá tiene una masa definida. Esto, que es muy baja porque alrededor del 1, 1 es alto, y que, generalmente, el núcleo de hierro es un 1,5. El gamma mayor de la tendra secar superior. De consecuencia, llega a una situación de instabilidad que está ya colapsando. De consecuencia, el núcleo continúa a colapsar, pasando de acá. Pero además, si se ve, una variación relativa de densidad, antes era 5 tercios de la zona relativa de la presión de la densidad, después pasa a 4 tercios, que obviamente es un 5 tercios menos un tercio, quiere decir que antes se pierde un tercio de la variación. Si antes una contracción aumentaba lentamente la presión, de cierta manera, ahora la presión crece infinitivamente menos. Hay un 20% menos de la crecida en la presión por un aumento de la densidad. Después, siendo que se contrae, el enema del virial pasa al comienzo de parte de la energía, aumenta la temperatura, esto cosa comporta que la temperatura crece, ya, digamos, a una temperatura de, como se decía, de 3.5, eso quiere decir que un KT es de 0.3, 0.5 MV. Un eléctrón es de 0.5 MV. De consecuencia, tendríamos a tener uno en parte la fotodesintegración del hierro. De consecuencia, tenemos un proceso tipo ionización, porque vamos a pasar de una cierta cantidad de particulares a más. Esto comporta que el gamma disminuye y, de consecuencia, se vuelve más inestable. Además, que él sotrae 124 MV por átomo de hierro. Entonces, sotrae energía, al allá, el núcleo ya no produce más energía, y en esto produce. Tratando de funcionar por elementos más pesados, sotrae también energía de consecuencia, no en ayuda. Habiendo esto, esto comporta que tenemos una producción de pareja. Y de fácilmente pareja de neutrinos. No es necesario que sean neutrinos electrónicos. De consecuencia, una, un me, una, eh, mentalmente energía que se pierde. Además, si la densidad crece, aún más probable es el beta inverso. De consecuencia, un protón toma un eléctrón y produce un neutrón, y un o. El neutrón no se escapa, de consecuencia no contribuye. Y la, eh, eh, y acá pasamos a una, eh, eh, lo puede ser una desintegración, pero siempre a una variación, de consecuencia, eh, hasta que no es completado, va a ser una disminución del, eh, del gamma de inestabilidad. Además, la presión principalmente no son los iones, más o menos los neutrones. ¿De dónde toma los protones? Porque la temperatura es bastante elevada para tener la heliodisintegración, fotodisintegración. De consecuencia, se rompe en protones más neutrones. Los neutrones que se producen acá y acá no decaen, no deben decaer dentro de mil segundos. No lo hacen porque para liberar es necesario que la distribución en eso que es de la energía. Lo puede solo liberar, que tiene una energía mayor de la energía de Fermi, que ya es bastante alta, porque en el estado es extremadamente alta. Y, de consecuencia, se, eh, 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 eh. Los neutrones se encuentran estabiles. Esto es lo que se llama la neutronización del núcleo. Y se llega a densidades de 10 a la 15 gramos por centímetro cúbico. Para referencia, un núcleo tiene una densidad de 10 a la 17. Quiere decir que el núcleo de una estrella se encuentra a un décimo de la densidad de un núcleo atómico. Los núcleos atómicos son los protones y neutrones bien pactos, bien empaquetados, cercanos de ellos, acá, digamos, un poco de espacio, son densidades extremamente elevadas. Y, como se puede ver, la, eh, ok, hay un aumento, porque esto era eléctronico, ma, eh, el, siendo que, diciamo, era un trenón de magnitud, invece de ser 6, 7, seriaca, ma esto es, eh, no solo eléctronico en el generado, ma eléctronico en la TV, ok? Es una situación estremamente elevada. Ecco, questa. Certo, c'è che ha un núcleo accedato effettivamente quanto, ma deve essere abbastanza prossimo. Quello che ottengo è di conseguenza il sistema todo collapsa, e, diciamo, il collapso parte da un núcleo de una certa tamaño de hierro hasta producir un core neutronizado estremamente denso, estremamente chico. E, diciamo, possiamo tomarlo dimensiones, diciamo, tipo un guai d'arte, e, diciamo, dimensiones terrestres, quello, milles di chilometro, eh, di tamaño iniziale, 10.000 chilometro, hasta un, eh, eh, un tamaño, diciamo, da estrella di neutroni, che la decina, che è all'ordine della decina, 10.000 chilometro di radio, che, conseguenza, il collapso, eh, libera una gran quantità di energia. Ademais, se il nucleo colapsa, la parte di arrivo colapsa, anche, perché non è sostenuto in nulla, quello che ho fatto è questo punto è che il collapso è molto rapido, il, eh, tutto toma, eh, alcuni secondi, il nucleo colapsa, ha, tutto questo processo, con una enorme posizione di neutrino, che, va salendo e, qui, trovano altra, che, costa attiva e, c'è, l'intervento di neutro sotto il nucleo, e hanno, due cose. I nostri trovano, di un nucleo, opportuno di energia, che switchingi, che, spettare, di un nucleo, di un nucleo, che, è, ha dato, abbastanza, innanzitutto, e dieci, El motorio se choquea, se comprime mucho, la densidad decrece suficientemente que se pone opaco a los neutrinos. De consecuencia, no solo hay una energía liberada, que como hemos visto, era del orden liberada de los 3 por 10 a los 53 Hz, pero también la energía de los neutrinos, que más o menos es lo mismo, una cierta fracción, es atrapada por el inventario, de consecuencia el inventario tiene el dietado porque, digamos, la suya bandina de energía es del par de dos órdenes de magnitud más chico. De consecuencia, no resiste a la explosión, con la propagación de una onda de choque que comprime el gas, lo calienta rápidamente a los miliones de grados, o sea, no miliones, mil millones de grados, a lo diga Kelvin, y de consecuencia con la producción, la transformación de la composición que antes era así y después la columna de choque que se propaga, se puede ver que es extremadamente cambiada, porque hay toda la transformación interna del silicio, esto era más o menos hasta acá, hasta el 2, y el silicio se transformó precisamente en Niche 56. Y en este caso, si quieres, Niche 56, porque también el hierro, en realidad, viene de Niche 56, que tiene tiempo de decaer. En este caso, pasan literalmente pocos segundos, de consecuencia, es el nombre de choque que comprime y empuca fuera, ejitando el material lecos y el fenómeno de supernópto. El resultado es el material que es etálico y se pierde. El modelo, hay modelos que dicen que arriba una cierta masa, más o menos 30 masas solares, que lo que obtengo es que parte del nivel hidrópico que sería hidratado, en realidad, de recaer arriba al núcleo aumentando su masa. En realidad, lo que nos queda, de una estrella masiva, la curva de luz que puede durar bastante en la supernova, pero veremos que es un poco más tarde, que es limitada del caimiento interno y, digamos, que lo que resta es una supernova remnant, que en dependencia es principalmente una nebulosa que se espalda a un 10 a la 4 km por segundo, la Terra tiene un diametro, 12 km, un metro diferente, 1,5 km por segundo, 1,6 km por segundo. Lo que obtengo é de consecuencia que un ondato de gas que se propagara rapidamente a Guerra y de la razón por qué la supernova fondo explota limpia todo el gas que se lee hasta decenas de parsec comprimiendo el gas arreglado. Que lo que tengo es una supernova arena, esta nube que se expande hasta ir en equilibrio con gas interstellar y generalmente en un tiempo de fumo alrededor de 5 años. Fácilmente se traza porque en las varias reacciones que hay hay la producción magnesio que se transforma en parte en aluminio, pero en aluminio generalmente en aluminio hay ciclo magnesio con aluminio, aluminio 26 que es un esorcibo inestable que tiene un decreto de 7.2 a 5 años. Y si puede detectar porque emite gamma a 1.8 MHz un volt, se lo seguimos con un testo de gamma, se detecta un testo de gamma, y se puede ver en este caso de este mundo que no va a rellenar exactamente. El lettover, que es la sobra de una estrella supermassiva, antes tenía la white dark, en este caso, la mona blanca para chica e la intermedia. En este caso tenemos dos tipos, que pueden ser la estrella de neutrones, Ns, Neutron Star o Blecone. La estrella de neutrones son estrella de neutrones degenerados, y en materialmente generados de consecuencia no decae porque hay un poco que se quedan de eléctronico útil para poder emitirle otros. La antoría era bastante. Baller e Twicky lo habían considerado como rellenar, Open Army, World Cup, Adonso y Modellos. Finalmente, en el 1967, la Jocelyn Bell Pulsar, la detestamos en el radio como pulsar, que es como la versión de la cartella de neutrones. Y son estrellas bastante particulares, digamos, son muy compactas, Tiene un radio de, eh, al orden de diez kilómetros, y una masa generalmente va entre una y dos, tres. Masa solar. Tercerísimo, haciendo lo clásico cálculo, que hemos visto antes para la estabilidad, en realidad se contería bastante un valor más grande como seis. En realidad es bastante diferente porque la masa total es limitada no solo del facto del gas degenerado, mas debemos apuntar el fenómeno de la humanidad general, de la humanidad y la fronc nuclear. Esto limitan bastante con este tamaño, que debería quedarse hasta dos o tres masa solar. Esto, dicamos, la inferior es porque, vabé, el núcleo generalmente parte de una masa colada, hasta la materia. Arriba y dependiendo hasta... No, es que la masa, la... la presión de los neutrones va a resistir la sensación gravitacional. La estructura es no solamente solo de neutrones, lo que se llama es que haya toda la estructura interna. Probable que la parte masa interna ya se sea destruida, no solo sean neutrones, pero ya... 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 Esto quiere decir, cuanto respecto al número negro, será muy grande al de una cierta rotación, se vuelve solamente chico, esta cosa rota de manera elevada. Además, mientras se contraía a un plasma, es decir, a un protón de electrones, de consecuencia la contracción comporta una comprensión, porque las líneas del campo magnético se quedan congeladas y, de consecuencia, en la corte contracción también el campo magnético lo sigue y se intensifica bastante. Y vamos a tener, por ejemplo, periodos que son entre un segundo y diez a la menos tres segundos, es un campo magnético que puede ser diez a la menos tres, que es menor unidad. Esto es lo que comporta, que rota muy extremadamente rápido y ha la particularidad de lo que se llama el cilindro luce, porque a un cierto punto la velocidad de rotación de la línea de campo a una cierta distancia llega al lado de la luz. Y nada, ninguna información puede viajar más allá de la luz, de consecuencia la línea de campo, acá crecen, 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 desde el punto de aquí no pueden más crecer y la rotación comienza a quedarse atrás, y, de consecuencia, en el campo que harían hasta cuatro puntos se giran y se quedan la pierna, con todos los efectos particulares de la sombra de la materia. Es decir, la superficie es inyectando material, hay la variación que se dice, del efecto de la pulsa, que nosotros miramos de esta manera, el campo magnético, el marroco en el otro, de consecuencia, tenemos las pulsaciones. Además, siendo que nos venimos pulsos muy rápidos, y en realidad, emiterían cierta frecuencia, más que lo que nosotros vemos en las otras formas que destruyeron, de consecuencia, vemos las razones en otras frecuencias, y hay una, la característica también que el material, el electrón es el perro de la superficie, porque sobre todo el electrón es el perro de la superficie, la superficie a una costra, además, con terremotos, producciones de montañas, faltan unos milímetros, pero, dada la gravedad que hay, son una diferencia ya en la construcción de montañas. La partícula que es emitida, que sigue el campo, y después, aquí cuando el campo se abre, se rompe, la masa de circular, y la partícula por 5 trones acelerada emite radiación, la radiación, los electrones son extremadamente rápidos, son relativistas, de consecuencia, van bastante en síncrono con la radiación misma, y hay lo que se llama el electron surfing, literalmente, los electrones emiten radiación, que va poco más rápido que ellos, de consecuencia, los electrones se encuentran en un campo electromagnético, en síncrono con ellos, que lo acelera aún más, y de consecuencia, esto es como si fuera un surfista arriba de una ola, que se mantiene en la punta más alta, y es decir, los electrones son acelerados de manera actualmente fuerte. La particola acelerada para una punta facilmente supera la ACS, con la capacidad de definir la tierra a la trombosis. Toda la energía de una pulsa, es decir, la que se mete, obtiene no tanto la energía termica propia, pero con la energía sinética, tratando estremamente fuerte, tiene enorme cantidad de energía sinética, y la emite. Aunque emite energía, la energía sinética es tan alta que pierde muy poco, y generalmente, la variación del periodo, pasa de 10 a la menos 13 segundos por día, a 10 a la menos 18 segundos por día. Quiere decir que los pulsars logran hacer más precisos que los los católicos. Y de hecho, hay un proyecto recién, que ha utilizado la pulsar, la selección de pulsar, para detectar onda gravitacional muy débil, porque la pequeña situación que causa se lo debe detectar con la precision extrema de la emisión. generalmente, es un poco varia, por ejemplo, uno dice cuáles son líneas para producir una estrella de neutrones en un agujero negro, que es cuando la estrella de neutrones de una manera masiva se colapsa en un nuevo agujero negro. Allá, en el libro, habla de 60 a 80, con algunos quizás en menos, un máximo de 30. No es exactamente fácil modelar la cosa, de consecuencia, pero, digamos, necesitamos una cierta desina de masa solare inicial para producir un agujero negro. La cosa, el agujero negro, digamos, un objeto tecnicamente, en teoría, que es puntiforme, que es un colapso en absoluto, y van a la singularidad. En realidad, el agujero negro es cualquiera cosa al punto que su diametro resulta menor del suorario de Joachim, que es donde es la distancia a la cual puede escapar la radiación. De consecuencia, negro, porque nada que sea interno puede interactuar con lo otro, de consecuencia, no es nada. esto quiere decir que, por ejemplo, una estrella minutrona puede haber una estrella adecuada, una estrella adecuada, tiene un rayo inferior al un rayo indistinguible a un agujero negro. Podría haber algo por un tamaño, tal vez, como se propaga distorsión, con la rotación del campo o del espacio-tiempo, del espacio-tiempo, pero de base no se puede meter nada. Radio de Joachim, la cosa cómoda es que, siendo profesional al radio, eso nos permite simplemente que son tres kilómetros multiplicando la masa del objeto y más solar. Entonces, el sol tendría una masa solar, que normalmente no se forma, porque sería tres kilómetros, uno tiene un número de diez más salario y 30 kilómetros muy sencillo para calcular la se rota fase rápidamente no es solo un río de Schwarzschild como el clásico, pero es el de Kerr donde la de conseguenza el suono contenedor eventos en más cercano a mitad del río de Schwarzschild y de conseguenza permite, no veremos más adelante, o que todavía habrá visto las cuestiones que son mucho más cercanas. ¿Hay alguna cosa? Dicamos otra cosa que está legada son las supernovas o las frecidas de la fase final y, digamos, generalmente una estrella masiva termina la supernova, aunque hay algunas teorías que dicen que puede ser también un colapso anómalo donde el núcleo colapsa mucho más rápido para hacer el proceso de contagio de nepor o otra cosa, el núcleo colapsó estremamente más rápido tal cual que el núcleo no logra a tocar con el núcleo, no hay un momento de atraso y entonces no hay una explosión supernova, pero hay un colapso directo. Y en realidad es que lo que era una candidata a ser esto después se ha visto que no era la estrella que finalmente se había desaparecido, pero era un sistema binario donde había hecho un aumento momentáneo en el principal y era una aparición más brillante, no era que se había desaparecido, era algo anteriormente que era más brillante. La supernova se separa ampliamente en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La separación es de tipo 1, no hay línea del hidrógeno y están línea del hidrógeno. De consecuencia, esta es la primera para crear más fácil. Sobre los progenitores tenemos que que realmente se separan solo del tipo 1 o del 2, pero en realidad es un poco más complicado, porque hay dos maneras de producir el tipo 1. El tipo 1A, que son la extorsión de una white art, una blanca, con un sistema con un giant branch o un asintoso en un giant branch. Depende. Y la característica es debido porque la nana blanca a su punto crece su masa hasta que llega a tener la masa de la sección de una más de la sección, de consecuencia, con una bastante energía, el carbono se encende y el nucleario se encende, y la zona nucleare completa está el hidrógeno con el explosión de la estrella. De consecuencia, hay muy una candela muy standard, porque tiene una energía de emisión estremamente bien definida, porque depende de la masa de esta es una bianca. Aunque, esto decíamos la idea iniziale. Ahora la idea más probable es que sea la fusión, el merging de dos en la blanca. Y tal vez también esto, pero probablemente más fácil, porque no se logra con tantas en la blanca la próxima valor de la masa de la centra secca, más que se encuentran en la blanca en la blanca mayor de la mitad de la masa de la centra secca. Es más probable producir el suelo de la fusión de dos en la blanca. La otra es una supernova de tipo 1B y 6, que son tipo carbón, por ejemplo, que ha perdido toda la enveloppe de hidrógeno, que exploden con el colapso. Esta es una supernova termonuclear. y la otra son la tipo 2, que son de la masiva, todos los demás, donde se queda un en la enveloppe de hidrógeno y de conseguenza de la explosión, según se puede ver la línea de hidrógeno. Estas, que tienen más ni, se pueden separar en línea o plató, quiere decir que tiene el picco vaca y después va bastante en línea o la plató sub vaca en una situación más estable y después continúa con la fase lineal. Generalmente nos tememos la misma. La cosa es diferente un poco de la opacidad del remetra alrededor que le permite mantener una cierta densidad de manera más alta. Como se decía, la energía de la expansión de la supernova, creo que la primera parte es la explosión, la composición de materia de la fusión nucleare. Toda la parte siguiente que llegará a un año adelante es debido a que se decía porque ambas producen elemento alfa y también del iron pic y esto produce una mayor cantidad de iron pic y algo de alfa elemento alfa elemento que son nucleo de elio apuntado a un sol veloto carbonio oxígeno neon calcio magnesio y acelerado hasta el titanio que es el último del titanio es un poco alfa elemento un poco al anti que lo que tengo como se decía se produce el nickel 56 que decae en comando y después en hierro 56 esto decaimento produce energía produce de los fotones que son atrapados y interactuados con el gas del supernova renda y remitido como mantiene salido el gas 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 expansión rimane diminutos por mucho tiempo cosa queda? Da esto me quedan la pulsar, la neutron star y el black hole, esto se destruye completamente. La parte centrale, la parte che era una blanca, è totalmente destruido, in caso si queda la compagna che si imita. Otro processo fin è quando hai una binaria di neutron star che possono fusionarsi e, di conseguenza, liberar la gran utilità di neutroni che causano un processo R in una forte produzione del materiale. Antes di parlare della scena pulsante, quello che è interessante, diciamo, è ver in generale quello che passa, per esempio, che sono l'evoluzione in sistemi binari che causano un certo cambio. Diciamo, è mantenere l'esterno A, abbiamo due settologiche, una più maschina che l'altra, la massina evoluzione più rapidamente e produce una nona blanca con la certa massa. La altra che ha adquirir un poco de masa atrapándola de la compañía revolucionada en una diante roca lo que hace es evolucionar rellena el lobo de Roche lo depende si la órbita circular es solo lobo rellena en manera costante, si la órbita elliptica obviamente depende del lobo de Roche de la distancia entre la dos cuando es al atoastro, no viene el lobo de Roche, cuando el periastro viene el polé subregional del lobo de Roche lo que pasa es que pierde el material y esto cae arriba de la lana blanca, se acumula cuando el material se comprime lo suficiente para calentarse encenderse de nucleares y causa un aumento que sería el efecto de la nova la nova que es la estrella nueva es debido a esto periódico acumulo del material dependiendo a la nueva normal en esta manera la nueva simbiotica donde l'accumulo diciamo se ne muove rama a stiempo in conseguenza a la estrosione chiaramente una nuova estrosione bastante periodica que lo que se siempre ritenuto es que en el periodo que esta la reacción nucleare causa un accumulo de nuevo material sobre la nueva blanca y entonces la franja blanca de carbonio se tiene una creencia del tiempo hasta que le regala 1.4 masa solare e la regala la masa critica collassa e presso nucleare un gas degenerado y se destruyó completamente liberando e de conseguenza poi si pierde il l'altro anche e so mi ricorda un problema perché il risultato avesse non si incontra lo suficiente espegna una blanca certo della masa del mas però come podem ver acá quello che tengo ad esempio che le estrellas evolucionan per la massa si crea un common envelope si pierde material di conseguenza ha una metrécica de hecho esto en otro caso qui ha referido a lowest mass white dark que ha encontrado estrellas que son dentro 0.12 masa solares que se hace un calco imposible de encontrar porque me extrañas más llamo que están evolucionando más viejas dentro de la vía láctea que son estrellas globulares que son bastante viejos porque tienen una edad alrededor de 12 años el universo tiene 13.5 más o menos poco más allá de consecuencia la masa que se llamó torno y casi la masa de la estrella más vieja que está evolucionando en el universo en general que no es una masa que va da 0.6 0.8 debería de consecuenza lograr también hacerle un flash evolucionar adelante mientras son claramente estrellas blanca que son no llegando en el flash como es posible tener esta evolución de estrellas que son de punto 3 masa solare que han evolucionado simplemente que el problema es mencionado antes son son generalmente trovate en binarias muy cercanas donde el sistema ha causado un común envelope de consecuenza la otra rellena cuando evolucionas la primera que evoluciona entra pierde el material a un con relleno muy cercano que el lobo de roche es tan grande en este caso que sobre rellena el sistema llega de altura a llegar a la otra compañera el sistema tirando interior lo caliente lo espande y se pierde completamente dejando una blanca que al final no han logrado quello que suponían era da que punto ha dado un outer envelope from post main sequence una transformándose la red giant y no no tenido tiempo de hacer crecer y llegar altito para llegar a punto 5 ha comenzado con el endro pierde todo el endro se queda con en el masa solare como el core y se queda en materia bastante cifra y esto es un otro ejemplo de material que causa una una razión binaria bastante mas diferente da que uno esperaría otro es en caso espelhanche masivas que evolucionan e periódicamente trasfiere masa a uno con l'autre obtenendo 26 la venta evoluziona ma perde massa ligando a tal punto che il corpo evoluziona va in supernova crea un gufero negro in una certa quanta di massa solare però diciamo la otra también debería in teoria una evolucionare in una blanca y la otra con supernova en agujero negro en neutrones en este caso son ambas porque la cercanía es pasar la materia causa además tiene esto perde va en agujero negro en la diferencia porque la producción de un disco de expresión más se puede acercar al objeto interno más objeto interno y compasso y límite al cual puede llegar el chico puede calentarse un más una blanca llega hasta unos miles de kilómetros una esterna neutrones llega a nondesinas de kilómetro un agujero negro de sbártil son dentro de kilómetro más un agujero negro de care que está rotando rápidamente este límite se pone la mitad de de consecuencia puede ser aún más cercano de consecuencia acelerar aún más y esto causa la reproducción de esto se pone un disco de expresión la particularidad y que puedo obtener objetos como aparecido la nova que se llama una dark nova que digamos acá un ejemplo que es un uge minorum donde ha un aumento periodico de la luminosidad pero no como a una nova donde el material cade all'arriba de la blanca y se incende esplotando destruyendo el disco de expresión pero el disco de expresión que se acumula material calentando el interior hasta tener una luminosidad para quella del Eddington que destruyen el disco de expresión y se repite el ciclo que es debido de consecuencia a la sacuma forma un disco de expresión que emite fortemente generalmente la uge minorum que emite fortemente la radio emision x tiene una forte linea de emision de consecuencia emite muy fortemente crece 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 hasta el limite de permane 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 el sistema empie e después colapso con varios efectos interesantes porque por ejemplo los potos donde cae se calienta mucho y podemos ver varias situaciones porque hay materia que cae constantemente y consecuencia hasta que veo los potos tienen una fuerte variabilidad porque esta energía depende del material que cae y no es un chorro continuo hay proporciones de consecuencia un poco más brillante o poco menos los postos cuando hay el eclipse esta variabilidad desaparece hasta que no recompare cuando pasa del sistema porque pasa la compañera que a calo veo muy bien cuando lo veo de el horario y la posto no es tan visible y de consecuencia hay en el medio hasta que no vuelvo a revere que la v la v la no después lo es escondido dal disco más inclinado es escondido solo cuando pasa atrás de la gigante roca alrededor tengo un eclipse y una aparición casi poco después de la la de conseguenza la evolución de estrella no siempre dipende solo dalla caratteristica del fenomenismo ma también si es una compañera o menos presenta una compañera lo que tengo es que la lo que to evolucionare en manera más acelerada más 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 rápida encontrarme o por ejemplo como la blue struggle que es un efecto como acá, la otra compañera adquiere material, de consecuencia sube la masa y puede, por ejemplo, obtener un número diferente que precisamente ella que tiene una masa de una estrella que la remedia ha de evolucionar, porque entonces esta estrella, en la secuencia principale, arriba del turno. Esto es porque antes o adquiere una masa de esta manera o de turno merge, porque el sistema con un nuevo envelope ha causado la caída de los objetos, porque acá se nota, el periodo es de un cierto tipo y acá diventa la masa de separación disminuye. Si el conmoleño se mantiene suficiente para un cierto periodo, la dos puede evolucionar, y era ya bastante cercana, puede, por ejemplo, hacer un merge directo. Bueno, visto que no hay preguntas, claramente no hay preguntas. Pasamos al último argumento, pensamos de nombrarme más y hablamos de las estrellas variadas. Si vamos a estudiar nos vamos a ver que, digamos, generalmente las estrellas son siempre bastante con unas estrellas tranquillas, pero si estudiamos podemos ver varios tipos de estrellas que no tienen una nota constante, pero pueden variar. Estudiamo al almero del libro de Catalán de Smith, por lo que hay que pensar, hay la propuesta de pulsantes, pero dicamos, estrellas variabiles, hay varias, y son todas aquellas tendencias que la sobrietat varia. Puede variar una sola vez, puede variar más veces, todo el objeto que varia. Si no se cuenta, hay un objeto extrínseco, debido a un efecto externo o intrínseco propio. Considero que no es solo estrellas, son todo objeto variabiles, que también hay un extrínseco asteroides, que varian porque rotan, no son esféricos, son oblongados, o un eclipse con otra cosa, pasan atrás de otro objeto, que son dos, o son ocultados, estrellas igualmente, por eclipses, microlenses, rotación, también tienen características particulares, y en la mancha o algo así, y entonces se ve muy bien. El eclipse puede ser ocultado de un asteroide, una vez en la vida, pero es siempre variable. El objeto, digamos, variable es todo lo que se llama transiente, un objeto que aparece, si la suminoridad varia en la observación. Intrínseco, por ejemplo, son las N, que no son exactamente estrellas, pero digamos que tiene sus flutuaciones, y una galaxia, como que esto es digamos estrellas, que puede ser por eclipse, dependiendo acá hay una pequeña diferencia, por variables, para el tonio, aquí que Например, en el чуть libre, esto dice sin gracias con el tipo de eructivas, que por ejemplo esta Warfrayer, lo Luminous Blue variable, esta plena es detrá el mejor, seculares a lo largo tiempo tiene variación bastante larga tipo miras el pulsante que vamos a considerar en este momento donde principalmente vamos a considerar esta branca que son los relí de los cepillos de la clasica cepillo o cv la do virgenis que son los cepillos de tipo dos esto usamos con clasica estrangeas que evoluciona dalla región y en adelante en un total branch que están llamando lello en general se han reunido cepa y de que se tiene tipo dos que manello como veremos el centro de los dos en esta que manello es una scelta el el catalogo general de la serie variabile muestra que hay 110 tipos diferentes de entre grupos y los autogrupos y el principal es un grupo intrínseco que la variación depende del mismo objeto mientras el estrés en el objeto depende de un efecto externo en la stella pulsante generalmente quello che hai che va con tempo idrodinamico di conseguenza che c'è promedio a la meno medio de conseguenza a un periodo que proporciona a la densidad media a la meno medio la que pasa porque la stella pulsante la stella pulsante ovviamente la variación de la curva de luz depende del punto que hay una variación del tamaño del rayo crece o decrece e a una variación fácilmente radial pero no siempre quiere decir que puede haber no que crece la radio pasivamente uniforme en la parte ma hay que lo que se llaman los subtomos como evidenciado por redditón una estrella para ser inestable la pulsación necesita de un mecanismo que subcalienta durante la comprensión en manera tal porque si realmente una estrella colapsa libera energía se calienta aumentando la el calor o crece la presión que lo repone a inequilibrio mente se pulsa se se contrae e continua a contraerse quiere decir que no se calienta lo suficientemente de conseguenza quiere decir que si subcalienta algo mente se contrae nuestra energía y vimos algo aparecido porque por ejemplo la ionización hace esto la e de conseguenza antes cuando se expande sub enfría durante la expansión de manera tal que se mantiene la presión interna y continúa a hacer responder no más que todo sube enfría o hay un proceso que para paralelo que me mantiene que libera energía con la caliente y simplemente enfriarse con expansión se expande no se enfriar completamente porque es algo que le entrega energía sustantemente el principal mecanismo que pueden ser tratado de esto son tres el mecanismo exilom el mecanismo es el mecanismo gamma esto tenemos una cip que depende de la lección el rey de la producción de energía el k apa que es lo pas y y alma que incluso mayor que 0, lo que causa es que, digamos, si hay una comprensión, esto se reduce, Rho y T crecen. Rho por la comprensión directa, T por el teorema del virial. De consecuencia, esto aumenta del valor, el valor absoluto, siempre al menos y más negativo, crece también U, de consecuencia, siempre más positivo, se salió. Y esto, de consecuencia, causa que la S crece y, de consecuencia, la cantidad de energía impregada crece. Una expansión crece y la variación de energía es negativa y negativa. Por ejemplo, un ejemplo de esto, lo que nos puede causar es la salida de 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 la salida. Por ejemplo, por ejemplo, la estrella que se ha formado, es la estrella que se ha formado, de Big Bang, que no había metal en esta opacidad, era muy baja y eso permitía poder formar estrellada tan masiva. El otro caso es el proceso K. Esto es debido a la capacidad A, que es la B. Generalmente Kramer da A uguale a 1 e D, que es negativo, menos 3.5. Kramer es más esta representación, porque esto es un valor generalmente encontrado por Eddington en una pasión de tipo Kramer, pero bueno. El medio sería la media de la derivada de la opacidad respecto al logaritmo de la temperatura. En general esta media puede ser menos 3.5, pero diciamo che in cierta situazione ne lo puede cambiar. E Oh, no. Da-da-da-da, y nos muestra. no era visto L'opacidad, que lo que puedo tener es que lo puedo tener acá, en general, acá es lo mismo, digamos, pero dividido con la densidad, entonces es solo la tendencia de la temperatura, digamos, la tendencia linearia con la densidad. Generalmente la pendiente negativa quiere decir logaritmo con la scala logaritmica, de conseguenza sería que la pendiente es exactamente l'indice, más o menos en media es 3.5, pero lo que tengo es que en ciertos lugares la pendiente, como la temperatura depende de la temperatura, es positiva. Quiero decir, yo aumento la temperatura, la opacidad, crece. Y si aumenta la opacidad, que lo que, generalmente, lo que pasa, crece la temperatura, decrece la opacidad, el material más preferente a la radiación, que se escapa, y de consecuencia, la lignatía liberada. Si en vez, que lo que yo tengo es que la opacidad me crece, y que hay alrededor de la fase, ¿no?, 20, 40 mil grados, inferior a los grados, inferior a los 5, tenemos alguna referente. Un aumento de la temperatura causa que la opacidad crece por un cierto periodo, bloqueando más el calor internamente, que lo conserva. Y, de consecuencia, atenuando la situación. Después, entonces dura la expansión, el cooling, la energía es liberada, con el contrario, y el que atenuando el cooling, el que permite, al el spreader, mantener una cierta presión y poderse expandirse en el mar. Principalmente, ¿cuál es la causa de esto? Cuando vamos a ver la situación, esto es debido principalmente a la ionización del hidrógeno, más que todo a la ionización del hidrógeno. La situación del hidrógeno causa exactamente la situación, la temperatura causa una ionización del hidrógeno, de consecuencia la compresión del aumento de la temperatura en vez de ir a aumentar la temperatura y lo hacen en una situación, me causa una energía atrapada, de consecuencia la temperatura no causa un aumento de la temperatura de la presión, pero se queda en otra fase. Cuando se libera la energía, el calor mantiene, crece más la presión que le mantiene la temperatura. Y permite una mayor continuación. El otro mecanismo gamma, que es legado principalmente a la relación de la masa y la densidad gamma 3 menos 1, y, de consecuencia, durante la parcial ionización, el gamma diventa más chico que la cercanía, y, de consecuencia, la región del hidrógeno se calienta menos durante la compresión, es decir, la superficie regalcinada. Hay dos. Ya, como decía, lo veremos fácilmente esos dos, el K y el gamma van en conjunto, porque uno es que el K más que todo, la opacidad crece, aumentando la temperatura, y, de consecuencia, que le bloquea más el troco de la temperatura, impediendo de propagar. Acá, en el gamma, el sistema reacciona menos a la compresión, la temperatura se exige menos, porque es un cicamo de la combinación. La ineryección es que se calienta menos, porque la energía tiene que ir a mover la partícula, va en la ionización, crear más particulares, y de consecuencia, cuando se expande, se enfriar, la energía es liberada, porque es más fácil tener menos ionización, entonces se combina más fácilmente, y de consecuencia se libera esta energía que se cambia en la temperatura del material es efectivamente. Generalmente hay lo que se llama el mecanismo K, que es el mecanismo principal de lo que nosotros más vamos a considerar ¿Dónde es la función? Un tipo de proceso conectado con la ionización y el otro, y donde encontramos las relías, que son estrellas que tienen este proceso, y precisamente el mecanismo, que es el mecanismo que combinado con la ionización causa una razón de una opacidad en el gamma para que permite que se expandan más en el necesario, se contraen más en el equilibrio, y debole revelar que son estrellas de la masa chica, que se contrae, cuando pasa al branch, hay la producción cuando pasa esta parte, hay esta parte de la estabilidad, que es causa de pulsar esta manera. Después, cuando regresan para arriba, por ejemplo esto cos'era? que no son nada más que estrellas que están saliendo de la central branch y van a la central tijerian branch y pasan con la parte de estabilidad y son más expanses y se confunden con lo que serían las las cefeides, las cefeides normales, que son invece estrellas de masa intermedia generalmente más alrededor de lo 4 o 5, un valor que está totalmente investido acá en Cile a Concepción, porque se encontró una pareja, una binaria de cefeides y de consecuencia se podía rendir perfectamente la masa. Diciamo, son iguales con la tipología pero dependiendo, siendo que en situaciones diferentes tienen un periodo evidentemente diferente y de consecuencia una vez que no se había comprendido hace más o menos un siglo cuando la esistencia de un tipo de variable costante, la cual magnitud de una absoluta media depende del periodo. Si confondía, no sé si identifica o más separado, esta línea de estabilidad también causa estabilidad, por ejemplo, en la blanca, solo que como siendo una inversión importante, esta línea de estabilidad está creado en un periodo extremadamente chico. El... Ma, digamos, esta es más chica, para elegir y después el cefeides tipo 2 o 2, 2 y 2, 2 y 2 virgen. Esta es la intermedia, pasan y hacen cefeides cuando funcionan para quemar el... 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 el core, porque no la ida, porque muy rápido. Esto es un gap. Pasan por acá, es muy rápido. No se logran apreciar. La situación, como se decía, es eh... La estabilidad es muy delicada, porque, por ejemplo, si... donde hay esta transición, es muy cerca de la de... la de... superficie, la de estar debatiendo vaca. Y de consecuencia no hay bastante masa para hacer todo y el mecanismo de... Declarar energía o... liberar suficiente energía para mantenerla. algo parecido a esto que da causa siempre una variación de la me parece que en esta parte que es lo que se llama el opacidad de la mecanismos parecido al opacidad de la mecanismos pero diciamo a ionización de la mezcla de 250.000 esta variación es otro especialmente tipo al hierro y le presenta en el vehículo con fuerte abundancia en carbono y en oxígeno causan la pulsación evidentemente en la cálida o el pulsación es no radiales carácterística de estrellas variabiles bueno que puede ser interesante desde el Delta Scuti que son acá el Regenire Delta Seyfeides Dado y Virgenis que son estrepentis de tipo 2 o Ceyfeides de Populazione 2 y Lenira que son estrellas generalmente asentuatis de un brejo entonces o un intermedio o un revolucionario de la más massiva de la cita ¿Cuáles son las varias características? Delta Scuti son estrellas a quinto quiere decir que son de main sequence no son telemencionadas tenemos un Delta de magnitud una magnitud de un Delta bastante chico puede ser tres mil magnitud hasta que son un simbolo que obviamente quiere decir da AA desde A 0.9 magnitud es un periodo que va da un centésimo a cualquier décimo de día bastante rapido porque no son muy son bastante 20 esto es un grande la cita principale lo más famoso en general son el emigre porque hay muchas estrellas de esta masa de tipo A3 A6 que tienen HD que no resulta en branch tenemos dos tipos diferentes la relire de tipo A y B que tienen una curva de luz bastante particular que suben rapidamente de caer de ambiente de servicio o el R nivel de tipo C que es un celular en este caso delta M es de 0.5 magnitud que no es difícil de encontrar es un periodo de 0.3 a 1.2 días 0.3 va muy cómodo porque son 8 horas y de consecuencia hay una noche que puede ver casi todo el periodo cuando hay un periodo de un día es problemático porque cada noche se puede ver siempre lo mismo la RSI tiene una delta magnitudine que realmente es un periodo de 0.8 magnitud y un periodo de 0.2 0.5 ovviamente 0.5 0.7 masa solares espelea masa cica que está chiamando elio de consecuencia estalia porque l'elio fashion 0.45 pero 0.5 pero 0.5 no no 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 estalia menos metálica son más azules de consecuencia generalmente un cúmulo estrellas que son más metálicos tendrán tener una horizontal roja quiere decir que está más roja donde está la reina de la y menos metálica está más acá si realmente tienden a estar en esta parte no logran cruzar y volverse en la de consecuencia es mucho más probable encontrar en eliré en un cúmulo poco metálico porque en el evolución del tip del zon tan branch se mueven a esto lado y de consecuencia pasan para el gap y de consecuencia de el r de r algo de particolar para el de liré es que vamos a ver vamos a hacer un grafico entre metalisidad e periodo meglio generalmente a e b pero lo que obtenemos diciamo es que acá es menos 0,5 menos 2,5 periodo 0,5 días 0,8 días quello que obtengo diciamo que acá es el bulbo el lalo en old y young el no lo comprende más en autofisica 3 lo es importante y diciamo acá hay otro que encontramos acá el medio no encontramos praticamente casi nada della galactia invece acá encontramos por esempio objetos de la sagittarius de la maglianes ed esto es lo que se llama esto es el grafico de oster ho esto es oster ho ya que vamos a Gracias. Pano e post, ecco, e Marzio Catalan, ovviamente, che è un esperto dei miei amini, come vedete la mentalità, hai la Bulbo, Oldalo, Jungalo, Alpha Centauri, e con un trucchetto un po' particolare che non sono direttamente galassi, che si incontrano qua in mezzo. Ah, e tambien questa utilità nell'ARLira dal punto di vista della galassia. Otro che tenemos sono lo delta GFIDI, classica GFIDI, che sono tipo F, G, K, che dipende, al massimo, sono F e il minimo, espandendosi, ovviamente, sono masqueria. Sempre come l'ARLira e sono Helium Burning, però Massa Internet. Con una variazione in magnitudine di Kika, 0.1, fino a 2 magnitudini. E' un periodo bastante largo, da 1 a 140 gradi. Luminosità da 500 a 20.000 luminosità solares, con una massa, mas o meno, di 4.5 massas solares. ... directamente en cualquier punto. Los otros son los Dabios de Virgenes, o T-Files de tipo DOS o de población en el sentido más vieja. Esos son obviamente, pasa de esto, población primera, son bastante rápidos la masa es 0.5, 0.8, masa solare, y son estrellas que están viendo. La variación es 0.3, una magnitudine con un periodo de 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Otra, una interesante, son la Mira, Cetis, porque es la Mira de la Estrella de la Valleja, el Cetus, son estrellas del Asymptotic Giant Branch, TIP, la parte alta, mucho más espelda, una masa de 1 o 2 masas solares, varían bien 2.5 o 11 magnitudines con un periodo de 80 hasta 1000 días. Cosa muy interesante principalmente, son que la Cepheides, la clásica Cepheides tipo DOS, y el Recetas y el Relire, y el Relire, Hando una relación más, un periodo de aumentada, estremamente buena y, de consecuencia, permite este resultado para el indicador de recién. Y decimos que acá tenemos que parar y rehacer todo el tiempo. No hay preguntas, que no hay nadie conectado, de consecuencia, nos vemos la próxima semana para lograr eso deber de hacer, porque vienen las pruebas para ver cómo corregirlo, también alistándolo durante un congreso, no es tan sencillo, y veré en el fin de semana de corregir todo lo que logra corregir para que tengan las notas listas para lograr. Hasta luego.